Vamos a abrir un proceso de escucha activa con la sociedad organizada y con la sociedad civil a distintos niveles, tanto del Euskadi Burbázar como de las territoriales, ejecutivas territoriales, como de los municipios, lógicamente ajustado a las fuerzas y a las capacidades de cada territorio, de cada municipio, pero vamos a abrir de manera compartida y general en todo el partido un proceso de escucha activa, que significa básicamente estar con la sociedad, pero estar con la sociedad no para explicarles las cosas, sino para escuchar. En la base de todas estas líneas de trabajo que vamos a abordar a partir de la Asamblea General está el marco que yo os he comentado, una cierta conciencia de que las cosas se están cambiando, que no podemos mirar hacia otro lado, que necesitamos estar más con la sociedad, ajustarnos a esa realidad y, por lo tanto, intentar también modernizar el partido.